¿Qué pretexto ahora me vas a salir? ¿O me llamaste otra vez por accidente? Siempre me sales con que fue un error de dedo Vamos al grano ya no te andes con rodeos Si tienes ganas de venirte aquí estoy Te haré llegar por el Whatsapp la ubicación Ponte el vestido negro que es mi favorito Me gusta acariciarte mientras te lo quito ¿Para qué me llamas y me cuelgas si no dices lo que quieres? No te aguantes las ganas si ya sabes que me tienes En vez de imaginarte aquí estoy pa' complacerte ¿Para qué me mandas esas fotos donde estás con poca ropa? Y sabes que esa forma en que te ponen me provoca De veras que esa urgencia por tenerme se te nota ¿Para qué me llamas y me cuelgas si no dices lo que quieres? No te aguantes las ganas si ya sabes que me tienes En vez de imaginarte aquí estoy pa' complacerte ¿Para qué me mandas esas fotos donde estás con poca ropa? Y sabes que esa forma en que te ponen me provoca De veras que esa urgencia por tenerme se te nota Y a mi cría se me hizo agua en la boca Música 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 ¡Gracias!